La innovación, la creación y el desarrollo del talento caleño son los objetivos de Cali Creativa. Esta plataforma lanzada por la Cámara de Comercio y la Alcaldía genera contenido innovador y conecta a la población con los emprendedores que todos los días hacen sonar el nombre de Cali a nivel nacional e internacional. Gente que le interesa más la gastronomía, gente que le interesa más la música, pues ahí es donde pueden empezar a buscar según sus preferencias lo que más les parezca. De la moda al arte, pasando por la cocina, Cali tiene una propuesta nueva y joven que además de rivalizar por fuera, quiere reforzar el tejido social de nuestra ciudad. Nosotros hacemos unos bloques constructivos en los cuales integramos las mejores características de las construcciones tradicionales y adicional a ello tenemos unas ventajas más económicas, menores tiempos de ejecución, acabados mucho más bonitos. Cali Creativa dispone de una plataforma en línea que ayuda a cualquier persona a conectarse con las empresas para su propio interés o simplemente para conocer las ideas creativas e inspiradoras de la región.